Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, primero quería agradecerles a todos por la cantidad de propuestas para nuevos tips en las cuales estuvieron participando, así que muchas gracias. Y hoy vamos a ver un tip muy importante que no tiene directamente que ver con la técnica en joyería, sino con el cuidado de la merma. Es un tema muy importante el cual nos va a ayudar a ahorrar mucho material, por ende dinero. Así que vamos a mostrar un par de cositas para tener en cuenta. La mejor manera de cuidar nuestra merma y por ende nuestro bolsillo es mantener la higiene en nuestro banco permanentemente, que sea una forma ya de educarnos en la joyería. Siempre la bandeja bien abierta, con esto el material siempre va a caer abajo nuestro, en la bandeja, no va a caer a los costados. Las limas las vamos a limpiar con un cepillo de acero para que el material que haya quedado adherido caiga dentro de la bandeja. Mientras menos circulación de herramienta tengamos en la bandeja, menos material se nos va a ir yendo. Terminamos de usar una herramienta, la limpiamos con un cepillo de cerda, siempre hacia adentro y recién la sacamos para traer la siguiente. Y cuando terminamos de trabajar, juntamos todo el material de la bandeja y con una palita levantamos y la vamos a dejar en un recipiente doble con perforación. Esto lo que hace es colar los pedazos grandes que dan arriba y la limadura y el polvo de los esmeriles que es lo más volátil, va a quedar por debajo. Simplemente con esos tips, con ese tip de mantener la higiene general del banco van a ahorrar muchísima merma. Mientras grabamos este tip, se me ocurrió hacerles una pregunta. ¿Saben hacer la palita para levantar la limadura? Avísenme, cuéntenme en los comentarios y podemos hacer un tutorial. ¡Gracias!